Eres tan estúpido como torpe. Eres tan mamón como guapo. Mataste a un nivel 200 y pico conmigo. Se le acabó la energía. ¿Los baiteamos? ¿Los baiteamos? ¿Qué personaje tiene, boludo? Bueno, dale. Voy a correr el riesgo. No, venga. Si vamos a baitear, usamos un personaje que no uso nunca. Chilen, pero Dama no uso nunca. Baiteemos. ¿Te imaginás que se ponían a Ana aquí en una look? O a los dos. Era baite. ¿Y si le ganamos? Y si le ganamos, mejor aún. No, amigo, me caigo. No sé con quién pelear. No, venga, boludo. ¿Dónde estoy yo, boludo? ¿Dónde estoy yo? Amigo, casi lo mato a Ana King, amigo. Lo tiré a la mierda, pero de verdad. Tengo que correr, tengo que correr, tengo que correr, tengo que correr. Lo paralizé a Ana King. ¡Ay, sí! ¡Ay, casi me muero! Ok, estoy a la mitad de mi habilidad. Ahora, aguantame un poco más. Te ayudo, te ayudo, te ayudo, te ayudo. Lo paralicé, lo paralicé. Ana King no tiene vida. Maté a Ana King. Puedo empujarlo. Puedo empujarlo. Lo paralicé, lo paralicé, lo paralicé, lo paralicé. No, lo pude, no. Matalo, 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 matalo. El doctor dándome la anestesia. Dale, marica. Tenés el de para mandarlo a la mierda. Me falta cargarlo igual. Pero ya sé dónde puedo usarlo. No puedo creerlo, boludo. Mata a un Zan a quien, boludo, con el emperador. ¿Dónde está Luca, amigo? Qué mucho, tu madre es Luca. Oh, amigo. What? ¿Por qué no lo empuje? No. De baiteo a victoria. Un chabón acaba de titiar, acabo de tener el mejor sexo de mi vida. Que había tenido un hijo de sexo. Yo no puedo tener sexo con yo. No, amigo. Me retiro, boludo. El baiteo que terminó en victoria. No me puso a que peor juego. Se puso a un máximo, boludo. Un nivel máximo. El baiteo que terminó en victoria. No es que a vos, boludo. Si tenemos a todos los héroes para elegir. O sea. Empezó como baite. Terminó como victoria. Ok. Vos quedate acá, amigo. Y tened cuidado con el pool de Anakin. Uff, nos estuvimos cerca, amigo. No, amigo, re... What? ¿Qué le pasa con mi amigo? Re toxico, Luca. Sí, amigo, re... Re cansado de perder el loot. Dejá que te maten. Dejá que te maten porque si no se van a ir. Me parece que tenés razón. Pero no iba a dejar que me maten, boludo. ¿Se fueron? Sí, se fueron. Se fueron, amigo. Pobre Luke, amigo. Ok, me queda el nube ese. Vení, 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 vení. Caballero. Seguime, seguí. ¿Qué hace Anakin, boludo? ¿Qué hace Anakin, amigo? Te quiere, eh... Te quiere hacerle el pool. Sí. Pero no va a poder. A mí me aparece en radar Anakin, boludo. ¡Me los que diga Anakin! Jajajaja. Jajaja. 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 Oí, le da el pool. Jajaja. Jajaja... ivolguen así podrá estar allá, ¿no? Jajaja. Jajajaaja. Jajaja. Jaja. No, 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 me quería saltar por el puente, boludo. Jajaja. Amigo, pobre chabón, ¿cómo que nivel máximo y perdés así con Luke? Encima quiteó, tipo re violento